Acciones de mantenimiento integral al edificio que alberga la Dirección Municipal de Seguridad Pública de José María Morelos estaban contempladas desde principios del año y ahora ya se están realizando, comentó el director de la corporación, Abraham Oliva Mora. El jefe policíaco informó que se está atendiendo de manera integral las instalaciones eléctricas hidráulicas, así como también la pintura general del edificio. Anotó que en estos trabajos, además de realzar la presencia de la Policía Quintana Roo, a través del mando único también brindan a los efectivos municipales un espacio más digno de atención.